¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis de hoy? Espero que estén muy bien. En el anterior gameplay de esta serie nos quedamos porque nos habían descubierto y nos pudimos meter a este arbusto porque mola más. Ahora vamos a ir saliendo. Creo que los enemigos ya se han deberido. Así que vamos a continuar. ¡Oh, vaya! Listo. No, no, no. Siguen buscando. Siguen buscándome. ¡Uf! ¡Uf! ¡Quiero pasar! No veo a nadie. Perfecto. Puedo darle a esos dos sin problema, pero... Sigamos, 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 sigamos. No, 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 no ¡No, no, no! Otra vez morimos, chicos. Primera vez en el juego que morimos, ¿eh? No sé, segunda a lo mejor. La verdad no tengo ni idea. Oh, rey, ya vieron a muerto. Vamos, un buen avioncito por aquí. Uy, como pensaron. Ok, chicos, que no me puedo mover, esos me están vigilando, acá me están vigilando y aquí vienen más, aquí vienen con mayor cantidad. ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡No! Nada más quería traer a uno, nada más quería traer a uno, nada más quería traer a uno. ¡No! ¡No! Ok, 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 creo que eso era 10, no sé, eso era 10, no sé, eso era 10. ¡Sí, Dios santo! ¡No! ¡No! Y eso pasa cuando no eres precavido ¿Por qué sigues yendo? Porque tengo que despejar este pueblo No importa cómo yo tengo que despejar este pueblo No sé si ella todavía hay Hay uno, hay dos Ya no hay tirador Pero está muy lejos Ok, vamos a seguir No, 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 no 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 están muy alterados ¿saben que hay alguien? alguien se cargó a varios ostras, se le fusilaron a varios ostras, se le fusilaron a varios si, se le fusilaron a varios sonido de la mano que buenos bugs si pasaron aviones les doy un tiro desde aquí si quedan flipan si pa yo creo que ya vienen de regreso que yo sé que estar aquí no es muy buena opción aquí a lo mejor sí porque aquí desde que salen lo agarro y ya muere pero hay que estar con cuidado la verdad esto está dificilito no se me ocurre nada justo pasa los aviones cuando no los necesito ok vimos un soldado subir a ver que vaya a hacer ahí arriba no sé fantasma creo que lo iban a ver creo que lo iban a ver honestamente viene corriendo porque no lo veo no 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 Esta vez como que lo cauteloso no me está saliendo muy bien. Creo que ya subí. Vamos, pasa un avión o algo. ¿Por qué tan tarde? Este mira, Dios. ¿Un avión? ¿Un avión? Cuando quieras avioncito. mal momento creo que es uno de los últimos que queda a ver si viene si aquí viene este soldado ya no va a vivir mucho toma otro que cae ya con esto liberado de este pueblo no salió muy muy sigiloso como tenía planeado hacerlo pero salió algo y ahora falta estos y los de allá honestamente no sé ni cómo lo voy a hacer ¿está bien francotirador? no, ya no hay pero queda Maris ahí necesito no, pues que se den cuenta ya estamos a nada otra vez no toma el cuello y el otro no cayó aquí viene otra vez aquí viene otra vez ¿qué? me dieron me dieron me dieron hoy es el día de pillar hoy es el día de pillar hoy es el día de pillar no, creo que ya pasó ya no escucharon toma Dios al ojo a ver si me dice dispar que sí que me escucharon no, no me escucharon no alcanzo a dar la señal que buena no, no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan ¿saben qué? la última la hacemos así a puro puro a lo salvaje uno menos ahí está otro muerte doble y quedó libre esta zona ahora vamos por la villa aquí Son cuatro Bueno, pues creo que muchos iré viviendo ahí Ok Cuatro menos Vamos a seguir Vamos a curarnos Creo que ya cogí lo que era útil A ver ¿Qué nos falta? Ost Bueno Como que no ha cumplido sus desafíos Bueno, a ver, vamos a ver No sé ni qué No sé ni qué me falta, honestamente Creo que es destruir las Destruir las pruebas Así Perfecto, lo hemos destruido Vale, me queda eso No sé qué me falta Ah, ya Escapar de la isla Bueno, pues ya no es fácil Ya Ya va a escapar de la isla De hecho Nada más porque me gusta este Voy a matarlo ahí El de allá Está a 256 metros Apro Me va a subir ahí Lo matamos Escapo de la isla Y terminamos El primer capítulo De la serie O sea, el primer capítulo De todo esto Estaría terminado Ahora sí, a ver Aquí está 232 100, 200 100, 200 Con viento Por acá Ah, no Pues de hecho Está por acá Sí ¿Por acá sí? Santo cielo Lo que cuesta Pues a este No No, pues sí Es mucho más fácil Dar cuando no hay viento Pues no lo consigo matar Chicos Nos escapamos De la isla No No queremos Que hayamos Toma Le dio la granada Ja, ja, ja Ese barco Es mi ruta De escape De esta isla Felicidades Nos sacamos La primera Ya que tardamos Una hora Cuarenta y cinco Lo que es igual A uno Dos A tres Gameplays Bueno Fueron como cuatro Cuatro videos Por misión Abatido Tiro de sesenta y dos Muertos Matas Cuarenta y dos Tiros Alcaza Veintiocho Provisión De sesenta y tres Tiro más lejano De sesenta y tres Metros Excelente Bueno chicos Están nuestras recompensas Y nos queda La próxima La próxima Misión será Aldea de Vitanti Súper buena Es la Aldea de Vitanti Era un Paraje Idílico Vive ahora Un azul Bueno Pues ya A ver Esta es la Próxima Espero que les Agrade A gustado Este primer Capítulo Primer Temporada Por así No sé Cómo llamarlo La primer Parte De Sniper Elite Así que Muchas gracias Nos vemos En el siguiente Gameplay De Company Of Heroes 2 Hasta la Próxima Adiós Adiós